Hola a todos amigos del Android Libre Hoy vamos a ver como hacer una simple copia de seguridad con Titanium Backup Lo que tenemos que hacer, tenemos aquí la versión PRO de Titanium Backup Y lo que vamos a hacer es venirnos a esta pestañita de aquí Según lo abrimos, no hace falta tocar mucho tampoco Nos venimos a esta pestañita de aquí, donde vemos un papiro con un OK Le damos y tenemos todas las tareas de copia y restauración Que podemos ejercer con Titanium Backup PRO Yo lo que hago para tener todas las copias de mis aplicaciones Es venirme aquí en copia de seguridad, en el apartado copia de seguridad Donde pone respaldar todas las aplicaciones del usuario Le damos a hazlo y nos saldrá una pantallita donde podremos seleccionar O deseleccionar las aplicaciones que nos interesen guardar o no Una vez hecho esto, podemos pausar las aplicaciones que estén activas en el momento de su copia O excluir las aplicaciones que están activas en el momento de la copia Esto quiere decir que a lo mejor tenemos Gmail activo Y si ponemos esta opción, pues Gmail se nos excluirá de la copia al estar activo en el teléfono Yo suelo poner pausar las aplicaciones activas Y las pongo todas Porque suelen ser todas aplicaciones de terceros Le damos a este OK que tenemos aquí arriba Y él solo comenzará, como vemos, la tarea de copia A ver si lo podemos ver por aquí Vemos como él empieza La tarea de copia Así, lo que nos va a hacer es copiar todas las aplicaciones que nos salían en la anterior Todas las aplicaciones y todos los datos que traen estas Es decir, que cuando restauremos Seguiremos teniendo las aplicaciones como las teníamos en el momento En que hacemos esta copia de seguridad Bueno Mientras se va haciendo esta copia Podemos Voy a ir diciendo que la aplicación Titanium Backup Además de tener esta opción de respaldar todas nuestras aplicaciones También dispone de opciones como Rehacer las copias que ya estaban hechas En vez de respaldar estas aplicaciones Que serían las nuevas más las que ya teníamos O sea, hacer una copia nueva de todo Tenemos opciones como Respaldar las aplicaciones nuevas Es decir, las nuevas versiones únicamente Solo las actualizaciones Rehacer los datos modificados Es decir, si hemos cambiado datos en una sola aplicación Aquí nos ha terminado la copia Y vemos como notar el ok arriba en la barra de tareas Y lo que decía Podemos copiar los datos del sistema Cosa que no recomiendo si estamos flasheando Porque al cambiar de ROM puede crearnos Movidas raras Rehacer las copias Como decía que era Rehacer las copias que ya están hechas Es decir, las 47 aplicaciones Que yo tengo aquí Rehacerlas No me va a copiar las nuevas que haya instalado Sino solo Las que ya estaban Rehacer copias antiguas Que quiere decir Rehacer las copias antiguas de menos de 3 días Las que se hayan modificado en estos 3 días O el backup que tenga una antigüedad mayor a 3 días Rehacer las copias de datos modificados Lo mismo que dije antes En vez de 3 días de cualquier dato modificado O copiar nuevas aplicaciones de usuario Y versiones más recientes Que sería para Como rehacer las copias Pero solo de las aplicaciones Que se han instalado actualizaciones recientemente Para restaurar Inmediatamente debajo del apartado Copias de seguridad Tenemos Una que pone Restaurar Bien Cuando nosotros restauremos Recién flasheado Veremos que aquí arriba pone Restaurar apps que faltan con sus datos Esto nos restaurará Él buscará una lista de aplicaciones Y nos restaurará las aplicaciones Que cree que nos faltan Comparándolas con la lista de aplicaciones Que tendremos en ese momento Restaurar todos los datos del sistema Cosa que nos recomiendo Ya que podría quedarnos controverse Igual que con los datos del sistema de antes Al copiarnos Restaurar versiones más nuevas De las aplicaciones de usuario Por si en algún casual Hacemos una copia Restauramos una copia O tenemos una aplicación que no está actualizada Y tenemos una copia de esa aplicación más actualizada Ponerla Y restaurar todas las aplicaciones con sus datos Que es lo que yo suelo hacer Bien Si hacemos este Le damos a hazlo Aquí tenemos Una cosita bastante yachi Quiere decir Podemos restaurar las aplicaciones Con los datos A ver si lo puedo ver Las aplicaciones con los datos Solo la aplicación O solo los datos Esto viene bien Para cuando hemos flasheado Flasheamos hace poco Y Solo queremos restaurar las aplicaciones Porque si restauramos con los datos Nos podría crear una controversia Con los datos Tal, tal, tal O sea Mejor restaurar solo app Y si nos vemos con confianza Pues Haz más datos Puede que no haya ningún problema Yo suelo poner app con datos Y app Dependiendo de De la ROM que le haya puesto Le damos al ok Y nos restaurará Todas las aplicaciones No lo voy a hacer Porque Y así de sencillo Tendríamos La opción restaurar Más abajo Tenemos la opción Congelar Que nos permite Congelar todas las aplicaciones O descongelar todas las aplicaciones A ver Congelar significa Parar una aplicación Que no esté en el sistema Esto no quiere decir Que la desinstalemos Quiere decir Que la congelamos La ponemos a un lado Como la propia palabra indica Imagínenselo como poniéndonos En un congelador O sea Está ahí Pero no la usamos para nada Hay que tener mucho cuidado Con esto Ya que Nos puede dar Controversias raras Nos podemos tumbar Podemos briquear el móvil Al poner Al poner una aplicación Del sistema Como congelada En la parte de desinstalar Podemos desinstalar Las aplicaciones Y luego En eliminar copia de seguridad Podemos borrar Distintos tipos de aplicaciones Que Leyendo la opción Ya se sabe Lo sencillo que es Pues esto es todo Por ahora En esta Primera entrega De La guía Para el androide libre Para el androide libre